La teoría no funciona, también en un par de minutos dentro de lo que va no logras tener un kill y el enemigo logra jalar la presión de la Liria hacia el rango de su torre como mínimo para poder medianamente farmear. Ahí ya estás perdiendo mucha experiencia también de la misma. Redfire Blast con Eta Pita, rápido Blood Ride, intentando mantener a Raya también aquí al Grimstroke. Lo logramos un poquito de castigo, bastante maltratado. Onda y pierde el plus de la vida que robó por el spam del Decay y vuelve a colocarlo. Pero ahí tenemos nuevamente a Lich, mantiene presión. Otra vez canalizamos Redfire Blast, la conexión encima de Papita, pero ahí tenemos al Bloodseeker tomando la primera víctima. First Blood, Lich termina cayendo el siguiente en la lista, es el Raid King. Y tres le dan la vuelta a dos posiblemente porque aún se mantiene la presión en la parte inferior. Porque ahí solamente tienes dos héroes lidiando en contra de tres, entonces es un problema táctico bastante grande. Línea de medio, 18 para la Death Prophet, 9 para el Tiny. Básicamente duplicamos, perdón, para el Tinker duplicamos la cantidad de las hits, a pesar de que ambos seres pueden spammer habilidades para farmear la línea un poquito mejor. Obviamente la capacidad de farmeo del Tinker viene de la mano del spam de Martial and the Machine. Stop. No. But, al parecer una nueva pelea y Tiny vuelve a sucumbir ante un combo increíblemente fuerte. Bien complicado mandar a un héroe solo en contra de esta actual. Sliden entonces que aparece ya con una línea muy conocida. Aprovecha muy bien esa cosa de diferencia. Y cuidado, Bloodride nuevamente a manos de este Bunny Hunter. Va a ser un último last hit sobre Pisco Sour. Y sí, señores, encontramos un kill. Este señor ya está en un killing spree. Continúa otra vez el Bloodride sobre Gio. El daño por parte de Sliden Rotación. La vida que tan solo está un last hit más. Y finalmente a 7 de vida. No. Termina finalmente teniendo la visión gracias al Bloodseeker. Double kill por parte de Sliden. 0-7. ... temprana. Mirá aquí en la parte superior. A ver si tomamos la primera torre. Bloodseeker, mientras tanto aportas de tener Malmström. Y con esto aceleras un poco también tu farmeo. Antes de que el Red King tenga midas. Que tanto, tanto no le debe faltar. Pero el timing es malísimo realmente. Si es que no la tiene y estamos minuto 12. Y yo no sé. La realidad va a demorar muchísimo. No tiene ritmo de juego. Ya has perdido tus dos torres más relevantes en la partida. No tiene la midas. El timing es horrible. Es horrible. A esto yo me pongo un armlet y un blade. Me juego por el estilo. Es que no me van a dejar hitear mis timings. Ya no hiteé el más importante. Que es el de la Radiant. Para hitear el timing de la Radiant voy a necesitar ganar peleas. Vamos a ver si Miraki las gano. Escuchaba el Tinker por ahí. Procibiblemente una iniciación. El Dying que finalmente estaba en pantalla. No tiene ninguna laguna. Solamente tiene el zoom a la mano. Que finalmente va a llegar a caer. Y bueno, finalmente a manos del Tinker. 440 de oro. Vamos a ver si este Tinker logra aprovechar. Ahora el trabajo del Tinker es tratar de hacerle espacio a este que es bueno. Así que vamos a ver. Nuevamente recalco. Necesitamos peleas para lograr que esa Radiant se acelere un poquito. No sé si las podamos tomar. Tiny luego de que abandonan la línea en la parte inferior de Infamous Gaming. Al menos medio que se recupera. Pero la daga aún no está lista. Le falta muy poco. Pues Ladin rondando los alrededores. Y también un héroe más. Cuidado con el Tiny. No podemos aletargar la llegada de esa daga. Tiene que jugar incisivo. Creo el equipo de Infamous Gaming. Tiene todo lo necesario. Roboceta también está a puertas de tener un Eulcepter. Por ahora lo que intenta hacer Miraki es asegurar sus fuentes de farmeo. Pero ahí llega Roboceta. Double Damage. Y la Death Prophez. Avanza para encontrar víctima alguna. Todo el equipo de Miraki busca retirada. Pero ¿saben quién encuentra la primera víctima? Cuidado Spitzkos. Our Young. A ver si cae. Borostra ya ha sido colocado. Roboceta con tremenda velocidad. Movimiento a Tina. Colocar el Eul. Rápido. No hay silencio. No importa. Y es el Killerspray para la Krobel. No, nada, muchachos. Lo que va a ser este juego. Infamous Gaming también se está jugando. Ya está en el Main Stage. Pero de todas maneras, los grupos que se están dando. Mira quién cae. Y a manos de quién. 500 de oro. Por parte de Roboceta. Pick-offs. Lo que te decía. Es una de las maneras. Y creo el camino más adecuado. Porque ganar una pelea va a estar un poquito difícil. Esto retrasa un minuto aproximadamente. La intención de pelear Infamous Gaming. Y es un minuto de farmeo. Pero es solamente uno. Necesita replicar lo mismo cuatro veces más o menos. Está esperando un poco. No está presionando. Está dejando también como que al rey king farmear. No estoy tan seguro de que se esté bien. Justamente ahora observábamos un smoo. Porque saben. Claro. No esperas un late game con este héroe. Entonces ellos dicen. No. Hay que tener cuidado. Hay que esperar. Y justamente ahora inicia la team fight. Y de propiedad en cuenta la apertura. Es el raid king. Red fire blast. Conecta. Pero también el borrower strike. Perdemos el ring carne en cuestión de segundos. Y nos comemos el epicentro. Ya no hay apoyo. Ya no hay que bajar. Epicentro y laguna play con sandstorm. ¿Qué vas a hacer con eso? Pero cae en segundos el wiki. Y lamentablemente la gente de Miraki tiene que esperar un poco más su tiempo. El mejor momento para ir por este Asian Film Mortal. Exorcism por parte de Robo Z. Llegaba también este Bloodseeker. Madara. Entonces si es Madara también para confirmar. Llevándose este Roshan. Ya las cosas como que. Tampoco no creo que haya estado bien informeado en ese lugar. A pesar de Llevando. Llev Tinker trataba de crear espacio. Ya tiene casi. Casi ya tenía su Radiance. Ahora ya. Si de hecho ya está en el curry. Solamente está esperando que llegue. Pickoff. La estrategia por parte de Miraki. Esperar. Machines. Hacer tiempo. Hacer mucho daño. Encontrar algún tipo de pickoff. Retroceder algún tipo de buybox por parte de la gente de Infamous Gaming. Y esperar. Lo que tiene que hacer de Miraki. Ahora obviamente mucho va a tener que ver también. Aprovechar ese Age of Immortal sobre Robo Z. Lo cual le va a permitir divear un poquito más. Así que vamos a ver que es lo que va. Esperamos nada más la resolución por parte de Bloodseeker. Y sí. Aquí estamos. No van a defender. Van a. Uy. Abajo. Encontraron a nadie. Uy. Bloodseeker. BKB. Ya lo tiene BKB. Ya está. Bolsita. Listo. Por igual manera va a caer la tier 2. Y el Sankey Vido con la respuesta de la ofensiva. Intentamos. Boro Strike Tiny. Saca fuera del aprieto al Tinker. Rápidamente quemando el rear. Utilizamos a Leo Red. Quien quiere pelear. Porque tiene a Ring Carden disponible. Vuela el Trick Grab. Y dos caen en el equipo de Infamous Gaming. El resto se encarga de tomar la tier 2 en la parte superior. Cream Stroke a distancia. Solamente ahí un pequeño Stroke fake. Que ni duele. La de Prope. Cuidado. Tiny avalancha. Todos misiles. Y Robo Z. Está muerto. Prácticamente eliquilado. Te va a colocar un Cream Swamp. Pero va a morir. Cuidado. El solo lo mantiene regenerado. Y sigue vivo. Robo Z. Como sigue vivo. Red Fire Blast. Al final de cuentas pide la ventaja. La de Prope. Y el equipo de Infamous Gaming. Pide una pelea crítica de cara al late game. El Tombstone va a ser farmeado. Y el siguiente es Papita. Red Fire Blast. Le pone el freno. Tinker regresa. Tosa avalancha. Y el doble kill. Para KOF. Del equipo de Meraki. Mueren 3 de Infamous Gaming. Necesitan. Bueno. Ya tomamos tier 1 de top. Tier 1 de abajo. Es tiempo. Blade Mail encima del Raid. Quien lo siguiente que es. Necesitamos el Assault Cure. Y ahí ya se pone un poquito peleaguda la cosa. Puede que lo logren en la línea de bot. Ojo. Vamos a ver. No. Terminan alejándose finalmente ahí. Sí. Terminan alejándose. No. No. Parece que van a regrupar la estrategia. No. No. También que el Tinker se coma nuevamente la misma jugada. Obviamente ya se lo huele. A no ser que vaya a ser una tremenda jugada. Parece que hay Team Fight. Mira. Mira Imperius. Imperius. A ver si encontramos Tiny. La Stranger Ray. Lagunazo. Como aguanta. Pero el epicentro. El Elceptor le compra el 1 que otro segundo de vida. Tinker rápidamente la llegada del Tripoli. La conexión va relleno. Lina muerta. El siguiente. La latest Dark. Lo que aguanta. Qué buena jugada. Mr. Jims no está dicho. Lo dejaron a un 10% de HP. Pero suficiente para intentar escapar. Rupture Blood Ray también. Y todo el equipo de Meraki escapa de las garras. En un famoso gaming que le está costando bastante liquidar esta partida. A pesar de un que mantiene muy, muy buen margen de error. Pero ya tenemos Side of Vice encima del Tinker. Un control single target pesadísimo. La efectiva. Pero nunca una pelea que defina como para meternos a Highground. Forzar buybacks críticos. Abajo lo intentaron. Sacaron dos buybacks pero no más. Es que la gente de Info no presionó. Se quedó farmeando. Esperaron a un Roshan. Es que los pickups. O sea, no puedes presionar porque te mata de la death proper. Entonces tienes que esperar. 30 segundos, un minuto. Va, un minuto con el enemigo farmea. Te matan un support. Tienes que esperar. Porque lo que te toca es push de Highground. No es pickup. Tienes que meterte alrededor de tier 3. Una pelea alrededor del pit de Roshan. Si hubieran tier 2, aunque tenga la ausencia de un R. Bueno, puedes intentar presionar una tier 2 y todo. Aquí es el push definitivo. Y es lo que se está alargando. Y en la parte inferior. Dos avalancha. Cuidado. Daini encuentra el Hex. Está muerto. Y no hay BKB. Tiene que seguir lo Hexando. Láser, mi hija, también ha conectado el Tribal. Y lo es todo. Llega el Borros Trouille. Pueden el Fredon Raykin. Aparece también en la ecuación. Y colocamos el Soulbine. El Chain Frost. Comienza a rebotar generando presión. Utilizamos el E. El Tinker en una situación bastante comprometedora. En la edición de la BKB Roboceta. También mete daño. Aguanta. Dejando totalmente desprotegido a Gio. Tinker ha muerto por matar al Bloodseeker. Pero le acaban de sacar un Bible. Rincarnet Raykin. Y la daga. Ahí TP. Pero no hay ninguno que valga la pena. Generando presión. Utilizamos el E. El Tinker en una situación bastante comprometedora. En la edición de la BKB Roboceta. También mete daño. Aguanta. Dejando totalmente desprotegido a Gio. Tinker ha muerto por matar al Bloodseeker. Pero le acaban de sacar un Bible. Rincarnet Raykin. Y la daga. Ahí TP. Pero no hay ninguno que valga la pena. Lira el E. Ahí está. Esa BKB debe haber sido para escapar. Aquí peca un poco de confiado el equipo de Meraki. Lo bueno es que toman una pelea. No profundo. Pero en territorio de Dyer. Lo cual le va a demorar un poquito a Infamous Game y meterse. Pero tienen que intentarlo. Tienen que presionar la línea. Esta es la oportunidad para sacar Bible. Para tomar una Tier 3. Bueno son 70 segundos sin el Tinker. Lamentablemente. Claro. Ya hubo un kill sobre este Bloodseeker. Pero Tinker digamos que el posicionamiento ya después no le terminó favoreciendo. Tuvo que retornar. Pero ya fue muy tarde. La Edad Prophet está muy atenta también. Este Bloodseeker. Bueno nada más. Tiene que tener mucha cautela también. Porque recordemos que no tiene buyback. Pero el que si tiene Age of Immortal va a ser este Tiny. Cuidado chicos. Porque va a haber mucho daño por parte de Sladding. O quizás sí. Quizás no. Quizás tiene que regresar. Y las cosas pueden quedar por ahí. Crea un poco de espacio. No hay Tinker todavía por un buen rato. El buyback sería para ver la gente de los chicos. No mira. No va a tener este Tinker buyback. Van a estar jugando sin él un buen rato. Y en el caso del Ray King. Este sí va a manejar un buyback. Así que vamos a ver lo que nos sorprende. Tiene para jugar con el Age of Immortal de Tiny. También pueden entrar con lo que va a ser este Ray King. Tienen lo suficiente como para poder aguantar la teamfight. Y este es lo que estaba esperando el equipo de Infamous. La primera pelea que compromete en profundidad. Medio que no le sale bien. Y luego la cadena de error. Ya verá que puede perder. Quizás la oportunidad de recuperar la partida como mete daño. El tribole increíble. De igual manera conectamos el Solbine. Ray King llega. Red Fire Blast. Se replica encima de dos. No. La retirada. Velosísima. Ahí tenemos el Bloodseeker. Se te pega en la cara del enemigo. Solamente perdemos una tier 3. ¿Cuántos buybacks hemos sacado? De uno. El error de un equipo. Tiene que ser la ventaja del otro. Recordemos que no hay buyback por parte del Bloodseeker. Y puede que haya iniciación Imperius. Y la fiesta se arma en la línea de medio rápido con la beca Bell. Rootour Connect. El Solbine también limitando el avance. Desangrándose Tiny. Pero no tiene la ventaja de los Shank. Creo que ya le expiró. El Chain Frost comienza a rebotar. Que verá el Spragor. Ray King se encarga del Tombstone. Y tanquea todo el año del enemigo. Mientras que la de proper hace lo propio. Daño, Exorcismo. Solbine también. Perdemos solamente el Rincarnet. Raúl número 2. Pero el Sankin viene para limitar. Y el Tiny al borde de la muerte. Lina siendo la primera. Oscar intenta. Border Strike. De nuevo el silencio. Tiny ha muerto. El Roshan ya había expirado. Y el Tinker no tiene tanto mana para seguir spameando habilidades. Intentando forzar un buyback crítico. El siguiente en la lista va a ser el support del equipo de Beraki. Se pierde 2 a Infobus. Gaby le cuesta. Pero sacan la pelea y pueden avanzar. Aquí lo calladito. No sé si la gente de Meraki lo llega a saber. Pero puede que haya una iniciación. Bueno, al menos hasta lo que encuentro. No, termina regresando la gente de Infobus. Sí, estamos jugando. Trabajando alrededor del Roshan. El equipo que mete la pata aquí. Mira, si Meraki mete la pata. Pierde la partida. Si vamos, mete la pata. Le va a dar la oportunidad de volverse a recuperar. Que oportunidades. No le ha faltado el equipo de Meraki. La de Prope toma la iniciativa. Y Robocet avanza hacia el pit de Roshan. Octarín Core ya está listo. Nivel 25 para múltiples scores por ambos bandos. Se persida y se perfila el equipo de Meraki. Intentamos a distancia colocar un stroke of faith. Spameamos. Y Roshan está a punto de caer. Triboli, el castigo. Cuidado. El Sol va. Refleja. Tiny se lanza. El daño es monstruoso. Y va a perder dos. El equipo de Infobus. Pero Ixofoto. El siguiente en la lista va a ser también el Bloodseeker. Pero atinó. A tomar al Roshan justo en el último momento. La Lina se va a encargar de Kamikaze. Mientras tanto, los esqueletos o los zombies de la tumba molestan. La retirada del Raitkin. Aún mantiene el Rinkarned. Y en la duración de su beca. Mira, el Triboli lo lanzamos. El tiny, el castigo es monstruoso. Robo Zeta. Ungiendo tal cual héroe de vanguardia para su equipo. La no acaba aún. Pierde otro héroe. La Lina muerto. Grimstone retirado. Invisible en la duración de su Glimmer. Que lo agarramos. Rodovatos. Llega también Mr. Gims. Intentamos con el Triboli. Eliminada la duración por el uso de Leul. Mientras que el Solva limita la retirada de dos. Utilizamos una mancha que intenta evitar el Sanky. Lo logra la BKB. Toz número uno. Toz número dos. Tenemos algo más. El Stur. Robo Zeta. La BKB. Intentamos el Grimstone también. Junto con el Spirit Siphon. Se regenera. Pisco Sour a punto de perder la vida. La de Proper. Un golpe más. Y Pisco Sour a muerto. Robo Zeta. En un Green Spree. Regresamos a la vida. El Sanky coloca el Brosteis. Y el Tiny muere. Esto es todo. Chifros en uno. En dos. Rebota los Cris. Llega. También aparece el Undying. El Spam del Decay. Suficiente. El Eul compra segundos de vida. La daga es imposible. Cuando analizado trabajamos en la barraca de Milly. Parte inferior. Lina haciendo lo propio. Se persigue el equipo de Meraki. 28 segundos. Para que lo era el más importante salga 24. Y contando. Andaná de misiles. Tinker hace lo que puede. Pero el impacto ya no es suficiente. Van a perder dos sets. Irremediablemente. Un tercero comienza a recibir presión del Bloodseeker en la parte superior. Agarrá. Sanky en busca del ángulo para un siguiente Borough. Stryle. No hace daño el Tinker. No lo veo defendiendo. Robo Zeta aguanta en la duración del Exorcismo. Mientras tanto. Raid King jala el aro de los Cris hacia la Tier 4. Pierden dos sets de Barracas. Y esto es una victoria virtual. El Soulbine limita. Cuidado. El doble Hex condiciona. Salta el Raid King. Mete presión. Continuamos con los autoataques. Y el Tiny justo acaba de regresar la vida. Como duele. Lo pega el Raid King. La de la zona de la BKB de 5 segundos. Se lo permiten. El Chain Frost. Sigue rebotando. Otra vez. El Hex condiciona la retirada. El resto de Infamous Gaming. De propiedad muerto. Mientras que Oscar. Intenta con el Borough Strike. Clavando al suelo al Raid King. Donde está el Tiny. Que no lo ve entrar. Esta pelea. Lo necesitamos. Y esto va a ser todo para aquí. O termina cayendo. Y el Raid King tiene. Bayback al parecer. No. Si lo tiene. No lo quieren quemar. A la línea superior. Infamous Gaming se mueve. Porque la de. Es todo. Es todo nada. Vamos a ver si lo logran. Y avanzan tres seres de Meraki. A la línea de medio. Con la esperanza de voltear esta partida. Sería increíble. No hay Bayback. Salvo en el Blood Seeker. La de Proped 40. Tienes 40 segundos. Meraki. Y contando. 38 te quedan. Tier 2 en la línea de medio. Ha caído 35 segundos. Avanza el Raid King. 30 segundos. Intentamos con el spam del Decay. Y avanzamos encima del Tombstone. Y mutamos los esqueletos del Mortal Strike. Lina comprado de Soleitor. El Sand King se perfila. Canaliza el epicentro. Y esto va a ser todo para el equipo de Meraki. Al parecer. Pierde al Cristo. Train 4 rebote en 1 en 2. Hace de tripas corazón. Tiny intenta mantener la pelea. Al igual que el Tinker deshabilitado. Y Oscar. La partida que le está jugando el equipo de Infamous Gaming. No está dicha. Mantener las presiones del Jaro. No pueden defenderse. Sale el Tiny. Intenta. Pudo tomar la cabeza. Pero aguanta el Bloodseeker. Toss. Abalanza. Y ahí está. Hay otro Toss. El Tinker regresa. La de Propel. En un segundo. Cuidado. Lundayna. A punto de perder la vida. Pero Oscar. De nuevo. Infamous Gaming. Los buybacks a manos de la gente de Infamous Gaming. Tiny aún le queda un buyback. Puede haber una iniciación. Aún por el parte del Bloodseeker. Que recordemos que este señor tiene buys. Recordemos que este señor tiene esta cierta ventaja en iniciación por parte de Pickoff. Pero la gente de Infamous Gaming están en ventaja numérica por el momento aún así. Entonces mucho va a depender en este caso de este San Quinta. Porque San Quinta termina en una buena partida la verdad. Ha hecho buenos nukes en momentos especiales. Muy específicos. Y nada. Parece que Infamous va por todo. Quiere ganar ahora nada más. Sí. Se compra el Tiny. Y venimos con la última pelea. Se persigna Miraki. ¿Podrán votar esto? Será. Sería un comeback apoteósico realmente. Y continuamos con el Reiki. Inmediatamente el trono queda expuesto. Utilizamos el Tombstone. El Reiki no está. Demasiado. No hay. No hay. Intenta. No lo van a lograr. El trono comienza a caer. El Solvan comienza en la conexión. Rápido con la avalancha. Rápido. Tinker también con el doble silencio. Pero demasiado de la beca. Vez. Ignorando Infamous Gaming a todo el equipo de Miraki. En más de una hora de juego. 65 minutos de pura acción. Infamous Gaming. ¿Cómo la sudó? Pero gana la primera partida por ahora.